Un día de repente sucede algo. Tenemos a su marido. Y abres los ojos. No me diga que no sabía nada. Y tu vida cambia. Llevo 10 años casada con un delincuente. Y mientras buscas la solución. ¿Cómo voy a pagar si no tengo dinero? Descubres que lo que está por venir. Ojalá hicieras eso más seguido. ¿Sonreír? Es mucho mejor de lo que has perdido. Yo no quiero que regrese. La hija del caníbal. La vida no es ganar, es perder. En 8 Madrid. La vida no es ganar.